Oh, si pagar pudiera su gran diálogo Le daría doce El coro dice hermanos ¿Qué le daré? No te guste Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también A su nombre Alúdale Cierra tus ojos Alúdale Cierra tus ojos Cierra tus ojos Muchas sueldas tengo, Señor Muchas sueldas tengo avisando Si pagar pudiera su gran diálogo Cierra tus ojos Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Cierra tus ojos 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo de Dios Más, 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 y más poder Más, 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 y más poder Fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Mólerle a Dios Mólerle a Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó Gloria a Dios, gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, gloria al que vive ¡Eso! ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! Gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Siéntalo! Siéntalo, 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 alábalo, 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 alábalo Allá está el hueco 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 No quiero más de tu presencia, papito Sin tu presencia, Señor, yo lo puedo seguir Sin tu presencia, Padre, yo lo quiero seguir Señor, ayúdame, Padre Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Aleluya, aleluya, Jesús Te ha durado